FISER, líder mundial en tecnologías financieras y de pagos, presentó el webinar Digitalización, la clave para competir en el sector financiero. El encuentro virtual fue liderado por Facundo Renzini, Country Manager FISER para Panamá y Centroamérica, y especialista en comercio, servicios financieros y tecnología en procesamiento de pagos. El experto realizó un análisis del panorama actual de las necesidades de digitalización de productos en el sector financiero. Además, profundizó sobre las ventajas competitivas que el uso de la tecnología ofrece a instituciones financieras, bancos y empresas pertenecientes a otras industrias, en sus productos, servicios y procesos para generar resultados de impacto.